Le preguntamos a la inteligencia artificial sobre las posibles consecuencias respecto al ingreso de la fuerza pública en la Embajada de México, y esto fue lo que nos respondió. La invasión de una embajada extranjera para capturar a un individuo, como en el escenario hipotético que mencionas con Ecuador invadiendo la Embajada de México en Quito para arrestar a Jorge Glass, podría tener una amplia gama de consecuencias, dependiendo de las circunstancias y las reacciones de los países involucrados y la comunidad internacional. Aquí se describen potenciales consecuencias, desde las menos graves hasta las más graves. Menos graves. Protestas diplomáticas, México probablemente emitiría una fuerte protesta diplomática, llamando a consultas a su embajador o declarando persona non grata a diplomáticos ecuatorianos. Daño a las relaciones bilaterales, las relaciones diplomáticas entre Ecuador y México podrían deteriorarse, afectando la cooperación en diversas áreas como comercio, inversión y asuntos culturales. Condenas internacionales. Organizaciones internacionales y otros países podrían condenar la acción de Ecuador por violar la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que protege las premisas de las misiones diplomáticas contra intrusiones. Intermedias. Medidas de represalia. México podría tomar medidas de represalia, como expulsar diplomáticos ecuatorianos, imponer restricciones comerciales o suspender acuerdos bilaterales. Intervención de organismos internacionales. El caso podría ser llevado ante organismos internacionales como las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos o la Corte Internacional de Justicia para su resolución o condena. Afectación a ciudadanos y empresas. Los ciudadanos de ambos países podrían enfrentar dificultades para viajar o realizar negocios debido a la tensión diplomática. Las empresas podrían ver afectadas sus operaciones o inversión en el país contrario. Más graves. Crisis diplomática regional. La acción podría desencadenar una crisis diplomática más amplia en la región, con otros países tomando partido o imponiendo sus propias sanciones contra Ecuador. Conflicto armado. Aunque extremadamente improbable, el peor escenario incluiría un conflicto armado entre los dos países, especialmente si hay una escalada de tensiones y acciones militares. Impacto en el sistema internacional. Un precedente de violación de la inviolabilidad de las embajadas podría erosionar normas internacionales largamente establecidas, afectando la seguridad de todas las misiones diplomáticas alrededor del mundo.